un rocío llegó un refresco una mujer preciosa con una energía increíble contagiosa con una sonrisa espectacular estudió cuatro semestres de antropología perdimos una antropóloga no pero nos ganamos una excelente actriz gracias a dios es bella es talentosa es guapa es eterna quisiéramos tenerla todos los días de la vida porque cuando uno lo ve uno se ilumina yo yo y soñaba con ella y en la banda sonora de su vida esta canción es fundamental arranque por favor maestros la banda sonora de su vida ¡Señora bonita! ¡Señora bonita! ¡La serenata! ¡Bonita tú y bonita tu mamá también! Sí, señora. Esa canción era de mi mamá. ¿Ah, sí? Para mi mamá. ¡Ay, mi mamá! Oiga, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Tenemos espías. ¿De dónde sacaron todo eso? Las fuentes. Tenemos espías, fuentes que son espías. ¡Ah! Los magos. Sacamos las cosas de la casa sin que se den cuenta. ¿Era la canción de tu mamá? De mi mamá, porque mi mamá era hermosa, hermosa. Mi mamá es de las mujeres más bonitas que yo he conocido, esa es la verdad. Se la cantaban, se la dedicaban, no solamente el esposo. Él se enojaba también cuando decía señora bonita. Sí, porque es que era todo celoso. ¡Ah, caramba! Le daba celos de que mi mamá donde llegaba eso era todo el mundo, ¡guau! Paralizaba a todo el mundo. Sí, era muy bonita. Y eso que él también era muy apuesto. Sí, pero... Pero ella... Los hombres a veces se descuidan. En cambio, mi mamá era súper... Regia. Dios mío. Y es que todos hemos conocido la historia de tu papá, de don Jaime Botero, un pionero del teatro, de la televisión, pero a veces tu mamá ha quedado ahí, no digamos que en el olvido, pero sí un poquito más discreta. Claro, porque a ella no le gustaba nada de eso, no, nada. Tampoco le gustaba mucho figurar. De hecho, ella pues era hermana de Dora Cadavid y de Dora no se hablaba cuando yo estaba chiquita porque ella era loca, como si fuera una actriz, eso era loca, una mujer loca. Entonces, no, pero mi mamá siempre fue demasiado discreta para todo, muy elegante, distinguida de ella. Regia con mucho garbo. Bueno, escuchamos esta otra canción porque es que había unas reuniones muy particulares, de los domingos de zarzuela, que le encantaba especialmente a tu papá. A mi papá. Y eso son nada. Y yo le he salido pantalonera. Y eso es. Ay, qué maravilla. A ver. Y es que te gustan mucho los pantalones. Mira a mi papá. Y es que te gustan mucho los pantalones. Tan lindo. Ahí tenemos algo en común, María C. ¿La zarzuela? Yo también fui criado a punta de zarzuela. Los domingos en mi casa se oía zarzuela. Y es un género. Y cada vez que venían zarzuelas acá, mi papá nos llevaba. ¿Al teatro Colón? Sí, al Colón a ver las zarzuelas. En lo particular, era como un hijo de la opereta, de la ópera, pero la versión españoleta. Sí, claro. Y alegre, con muchos aleros. Más alegre, más divertida, digamos, la ópera es un poco más seria y la ópera siempre es en alemán, en italiano, pero la zarzuela era español. Claro. Muchas noches acompañando en los palcos a tu papá. Sí. Yo dormía en los palcos del teatro con un Colón. ¡Qué privilegio! Sí. Porque siempre los ensayos generales, cuando mi papá iba a estrenar obras, siempre eran en la noche, yo no sé por qué. Y uno amanecía allá, entonces yo, mientras ellos ensayaban, yo me acostaba en los palcos a dormir. ¿Y disfrutabas de pequeñito? Un género que no era para pequeñitos, que tenía a veces cositas fuertes, historias de amor, de muerte, de venganza. Lo disfrutaba, te dejaba un buen sabor, un buen aroma. Siempre me gustaba, además todo lo que tuviera música también era chévere, como que me alegraba. A mí la música me encanta, aunque no tengo tampoco nada así, no soy musical, no tengo cosas muy... bueno, sé lo que no me gusta, el resto todo me gusta, pero hay cosas que no me gustan musicalmente. Tu papá un hombre muy de teatro, antes de que suene la siguiente canción, un maestro de teatro, que una vez se escapó en un barco ruso, en un barco de circo. ¿Cómo te parece mi papá? Tenía 14 años. ¿Y por qué? 14 años con un amigo, porque a toda la vida le gustó eso, él era mago, como a los 9, 10 años empezó a hacer magia. Mi abuelo en Río Negro, era el dueño del teatro que había en Río Negro, entonces se hacía cine, entonces él era como la película... ¿cómo se llama la película? Bueno, se me olvidó. Él se metía allá a ver todas las películas, era un privilegiado, yo creo que eso fue lo que le despertó toda esta cosa. ¿Cómo convenciste a don Jaime Botero de que llegara a la televisión? Porque era un hombre de teatro radical y cuando María Decila empezó a figurar, a ser su primer personaje en televisión... Él se copió, le dio envidia de mí. Él dijo, yo quiero estar allá también. Sí, sí, porque él hacía teatro, pero era un ejecutivo, trabajaba en la IBM, después en la Berkshire, era un señor ejecutivo de corbata y todo eso, pues porque nueve hijos no se mantienen a punta de teatro. Claro. Entonces le tocó trabajar. María se está facturando muy bien, como que yo también voy por esos lados. Aprovecho este paréntesis para presentar a nuestro saxofonista, al maestro Marlon Hellens. Divino, Marlon. Tu actor que ha sido discípulo de Toño Arnedo, uno de los mejores saxofonistas de este país y ha escursionado también en la televisión. Bienvenido, papacito. Gracias por estar aquí, ¿oíste? Gracias. Siguiente canción, por favor. Acompañada de esta. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Ay, mi David, tan lindo. De señora bonita a María bonita. Ay, muchas gracias. No voy a salir de acá sintiéndome divina. Eres hermosa. Y él asombrado porque tú te sabías todas esas canciones que precisamente no eran. Y tangos, tangos viejos. Sí, claro. Pero mi mamá era una tanguera impresionante. Mi mamá se sabía todos los tangos de Gardel y de todos los de esa época. Y pues yo crecí oyendo tangos también. Entonces, cuando David me oía cantar, yo me decía, pero vos qué haces, cómo te sabes eso. Me decía, eso es de nosotros los viejos. Porque además había una diferencia de edad. 25 años me llevaba. Muy grande. Entre David y... Era de la edad de mi mamá. Y eso, ¿qué ventajas y desventajas tú en algún momento, María Cecilia? Creo que más ventajas que desventajas porque tú eres una mujer muy madura. Pues yo, ¿sabes qué yo? Muy herida, grande. Lo que pasa es que yo creo que eso no tiene nada que ver. La edad. Yo antes me había casado. Yo me casé a los 20 años por primera vez con un chico de la misma edad que yo. Claro. Después con David que me llevaba 25 años. Después mi siguiente relación. Yo era mayor que él. O sea, que he pasado por todas las... Y me he dado cuenta que eso no tiene nada que ver. La edad cronológica es un número, pero no refleja lo que es la gente. La gente es madura o inmadura a cualquier edad. Realmente uno no se enamora del físico, sino del alma. Claro. Hay una atracción injusto por el aspecto físico, pero la esencia es lo que realmente lo enamora. Exacto. De hecho, a veces cuando hablan de la gente gay, no sé qué yo digo, ¿qué importa? O sea, uno lo que se enamora es de ese ser humano que hay metido dentro de ese cuerpo. Finalmente es eso. De sus sueños, de su esencia, de sus metas, de sus propósitos de vida. De sus intelectos, de su sentido del humor. Y eso no hace diferencia. Muy de acuerdo. Siguiente canción con nuestro maestro Marlon, por favor. Siguiente canción con nuestro maestro Marlon, por favor. Siguiente canción con nuestro maestro Marlon, por favor. Y adquirió mucho significado al final, porque además con el tema de que se iba a morir, que sabíamos que se iba a morir, que el tema de la muerte estaba por ahí rondando. Él siempre me decía eso, pero fresca, yo ya viví, yo hice todo lo que quise, no me arrepiento de nada. Entonces yo me voy tranquilo de este mundo. Entonces esa canción tiene todo eso, ¿no? Y a él le fascinaba. Y tal vez te marcó a partir de ese momento doloroso, aparentemente, algunos cambios en tu vida, María Cecilia, algunos hábitos que dejaste, algunas cosas que dijiste, ay, yo me voy a lanzar. ¿Qué más da? Hay que vivirlo a la manera que uno lo siente, un poco más desde el corazón. A mi manera. Y no tanto desde la cabeza, ¿no? Así es. Pues el tema de la enfermedad nos hizo hacer todo un cambio en la familia de la alimentación, de la manera de enfrentar también la salud. El tema de que la salud finalmente es producto de cómo uno piensa, siente, come, todo. Todo junto finalmente es lo que hace que tú tengas un estado de salud de una manera o de otra. Entonces cambiamos, y digo cambiamos porque al pobre Mateo, aunque era todo chiquito, pues también me tocó involucrarlo en el cambio de vida. Y hicimos, nos volvimos macrobióticos porque fue la manera en que él pudo vivir un año, ahí le habían dado 15 días de vida, imagínate, cuando le encontraron el cáncer. Otros médicos dijeron que no, dos meses, de pronto tres, pero finalmente vivió 14 meses. O sea que, y fue por la alimentación, tuvo calidad de vida, él nunca se tomó ni una aspirina, solo el puro final para el dolor. Entonces la alimentación fue muy importante y eso incluye una manera de vivir y una manera de ver la vida, ¿no? ¿Y esos hábitos aún los conservas? Algunos, no todos, es que es difícil, es difícil y cuando uno, pues cuando empecé a salir de gira y todo, pues en los hoteles, ¿qué hace uno? Dice, hágame el arroz integral con el, no, la colchina, la vaina, eso es muy difícil, entonces eso es complicado. Te quería cargar un mercado en la mochila. Entonces empiezan uno a hacer concesiones, igual todavía tengo algunas cosas, por ejemplo el arroz integral para mí es fundamental, fundamental. Y algunas otras cosas, no como carnes rojas, poco a poco volví a comer pollo, pescado, pero ni salchichas, ni nada de esas cosas que antes comíamos. Ni alimentos procesados. Ahí hay una clave muy grande, bueno, cambiamos un poquitico de canción, el saxofonista ahorita se prepara. ¿Sabes para dónde va? Gracias. Maestro Marlos siempre sabe para dónde va. Adelante, maestro. ¿Qué es eso? Escucha un poquito más. ¿Qué es que me suena tanto? ¡Ay, Manuelita! ¡No lo puedo creer tan divino! Con esa canción arrullabas. ¿Y dónde le conté? Escucha, escucha. Que es una belleza. ¡Ay, yo dormía Mateo con eso! ¡Ay, Mateo! ¿Se la cantabas para que se seara bonito? Sí, le fascinaba. Y si paraba de cantar, abría el ojo y me decía, ¡más, más! ¡Divino, divino! Yo estoy de ese punto conmigo también, siempre quiere más. Sí, divino. Manuelita de Marielena Walsh, que tiene las canciones infantiles más hermosas del mundo. Y lo tenemos también. Y Mateo, mira. Precioso, ya ha hecho un hombresote. Un señor grandísimo allá. Sí, eres una mujer muy casera, María C. Sí. Te gusta estar en la casa y él llega, te visita y te quiere sacar de paseo, te quiere sacar a centros comerciales, a restaurantes. Él también es caserito, afortunadamente, porque a mí me da mucha pereza salir. Sí, y la calle tiene sus riesgos. ¡Ay, tan lindo! Mira. ¡Ay, qué fotos! ¿Ustedes qué hicieron? Se metieron a mi casa. Bueno. Cuando él te visita, ¿cuál es el plato preferido que no llegas y se lo tienes listo? Él dice, quiero Mayder food. Mayder, la comida de mamá. Cualquier cosa que yo le haga le gusta y eso es lo lindo, yo creo que ese es el amor. Pero fíjate que, mira, eso lo aprendí yo cuando nos volvimos macrobióticos. Ellos tenían un lema que tiene mucho sentido y decía, la comida no solo debe ser efectiva, sino afectiva. A todos nos parece que la comida de la mamá es la más rica, ¿sí o no? Sí, porque tiene ese ingrediente, el afecto. Uno cocina con un amor y así sea un zancocho, el zancocho de la mamá es más rico que cualquier otro zancocho. El arroz con el cejito de la mamá es espectacular. Cualquier cosa. Y Mateo yo creo que eso lo aprecia muy bien porque a él le gusta. Yo a veces no le hago cosas tan ricas, pero él dice que sí, que son ricas. Quiero un acorde de suspenso, maestro. ¿Cómo sería el suspenso? Cuidado, cuidado. Eso, eso, eso.